Un gran placer y un gran honor estar en el Dow Center en Bahía Blanca, una obra maravillosa, liderada por mi amigo y mi admirado Pepe Sánchez, un gran deportista y un gran argentino, por sobre todo. Acá Pepe está haciendo patria. Nuestra constitución habla de promover el bienestar general. Y lo que he visto hoy es algo maravilloso, es un lugar donde se mezcla el deporte de alto rendimiento, la imagen de Argentina en el mundo, la competencia sana con su pueblo, con Bahía Blanca. Hay empatía. El otro escucha al otro y siente por el otro. También hay un propósito, un propósito de ser mejores, basado en la honestidad, en los valores, en las ideas. También hay un hotel abierto a la comunidad. Hay un proyecto académico, un proyecto educativo. Uno cuando entra acá ve lo que debería ser nuestro país. Un país basado en la solidaridad, en la empatía, en la inteligencia, en el propósito común. Y bueno, vamos a ayudar a Pepe y a todo su maravilloso equipo para que esto sea aún más conocido fuera del deporte en la Argentina y para que nos inspire a todos a hacer muchos centros como este en las diferentes regiones del país. No hablo tanto de imitar este centro en general, sino el espíritu del centro, que es la excelencia, la empatía, el patriotismo, estar en la Argentina, la educación, cuidar al otro, en fin, lo que dice la Constitución, promover el bienestar general. ¡Gracias!